Ahora nos toca hablar de litio. El litio es un estabilizador del estado de ánimo. Se usa para tratar el trastorno bipolar. El trastorno bipolar, que antes se la conocía como psicosis maníaco-depresiva, se encuentra dentro del grupo de trastornos del estado de ánimo. Y se caracteriza por tener fases maníacas y fases depresivas. Es cíclico. Estas fases son episodios agudos que nosotros vamos a poder tratar cuando aparece. Con fármacos que son muy heterogéneos, muy diferentes entre sí. Estos fármacos van a ser antipsicóticos, antidepresivos, benzodiazepinas. Lo que son las manías y las hipomanías, más que nada con antipsicóticos y benzodiazepinas. Y lo que son episodios depresivos con antidepresivos. Pero cuando nosotros tratamos estos episodios agudos, nosotros no evitamos que vuelvan a aparecer después. Simplemente tratamos la incurrencia aguda. Para evitar que vuelvan a aparecer necesitamos usar estabilizadores del estado de ánimo. Que acá es donde aparece el litio. Los otros tres fármacos que puse acá, que están en el valpremato, la carbamazepina y la anamotrigina. Son fármacos pertenecientes al grupo de los antiepilépticos. Con lo cual yo hoy no voy a hablar de esto. Lo voy a hablar cuando veamos el video de antiepilépticos. Bien, ¿cómo actúa el litio? No se sabe cómo actúa. El mecanismo de acción es desconocido hasta este momento. Pero yo siempre les digo, no pueden poner que desconocen el mecanismo de acción en un examen. ¿Por qué? Porque los bochan. Entonces, ¿qué es lo que sabemos hasta este momento de cómo puede actuar el litio? Bueno, hay muchas teorías. En total son cinco. Pero ustedes tienen que quedarse con dos nada más. Igual yo les voy a decir a cinco. La primera es la inhibición de la enzima inositol monofofatasa. ¿Qué es lo que se supone que ocurre después de que inhibo al inositol monofofatasa? Bueno, voy a bloquear o a reducir el reciclado del inositol neuronal. Lo cual va a entorpecer a todas las vías que dependan de inositol trifofatado. Hay que recordarse que son todas las vías que tengan en su receptor acoplada a una pretina GQ. ¿Estamos? También dentro de este mecanismo que sería la inhibición de la inositol monofofatasa, estaría incluida la inhibición de algunas isoformas de la pretina quinazacé. ¿Estamos? Menosquídense en principio con lo primero que dijimos. La inhibición del inositol monofofatasa y el bloqueo del reciclado del inositol neuronal. El segundo mecanismo por el cual creemos que puede actuar es por inhibición de la adenilatociclasa. Si yo inhibo la adenilatociclasa, voy a entorpecer a todas las vías que requieran de AMP cíclico como segundo mensajero. ¿Estamos? Entonces, esto de inhibir la adenilatociclasa apareció como un posible mecanismo de acción cuando se empezaron a ver ciertos efectos adversos que vamos a charlar en un ratito. Después, otro posible mecanismo de acción que tenemos es que aumente la disponibilidad de serotonina o en su defecto que aumente la disponibilidad de triptofano. Acuérdense que el triptofano es el precursor de la serotonina. ¿Estamos? Con lo cual, si yo aumento la disponibilidad de neuronas del triptofano, tarde o temprano voy a terminar teniendo más serotonina. También se cree que puede llegar a actuar sobre otras vías, ¿sí? Estimulando vías adrenérgicas y dopaminérgicas, por ejemplo, no solo serotoninérgicas. Y por último, un posible mecanismo de acción que se debate es la posibilidad de que tenga efectos sobre la expresión genética. Respecto a la farmacocinética, yo siempre digo que me la paso por los huevos la farmacocinética porque no sirve para nada que yo les diga algo, después se lo olvidan, etc. Pero con el litio es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque es un cation. Entonces, al ser un cation, va a tener una farmacocinética especial, configurada y entendible a través de todos los procesos químicos y físicos que involucran que sea un átomo, ¿sí? Y que no sea una molécula, una sustancia grande. ¿Se entiende? Ahora lo voy a explicar un poco mejor. Primero vamos con la vía de administración. Se da por vía oral. Por supuesto, hay comprimido de liberación estándar, comprimido de liberación controlada, toda esa zaraza. Pero con que sepan que sea por vía oral y con una biodisponibilidad alta, cercana al 100%, ya está, es suficiente para mí eso. En la sangre va a circular solito, no se va a pegar a ninguna proteína, nada raro. ¿Estamos? No se metaboliza, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un ión, no tiene el tamaño ni la configuración molecular como para poder ser metabolizado. Dos cosas. Acuérdense que las enzimas no reemplazan elementos. No, a ver, no agarran un átomo de, por ejemplo, magnesio y lo transforman en un átomo de aluminio. No. Agarran la molécula, le cortan partes o le cambian de lugar partes. Pero nada más. O le agregan alguna parte también, eso también puede pasar. Pero no van a modificar un átomo en particular. ¿Sí? Entonces esto, que es un átomo, es un catión, por más que entre, entre una enzima, en el sitio catalítico, la enzima no le va a hacer nada. ¿Estamos? Por el tamaño y por la configuración molecular que tiene. ¿Sí? En tamaño, imagínense que la enzima sea el tamaño de la facultad de medicina y que el litio, por ejemplo, tenga el tamaño de un chihuahua. No sé, una cosa por el estilo. ¿Estamos? La carga positiva que tiene, le va a dificultar un poco atravesar las membranas. De todas formas, las va a atravesar. ¿Sí? Esto se los digo porque, a lo mejor después leen que en el líquido cefalorraquidio, tiene una concentración cercana al 50% que en plasma, que se yo. Bueno, sí. Esto es, nos explicaría por la carga positiva de medicina. Por último, se va a eliminar por vía renal. Por supuesto, ¿sí? La vía media va a ser de un día aproximadamente. Y la eliminación, por supuesto, va a ser por vía renal. Porque la barrera de filtración, ¿sí? Que acordémonos que filtra todo lo que sea de un peso molecular menor a 70 kD. Salton, para algo que tiene el diámetro de un átomo, no es nada. No es una barrera sin existente, ¿sí? Entonces se va a filtrar como si nada. Ahora, respecto a su expresión renal, hay dos cosas que hay que considerar. La primera es que aumenta si yo aumento el pH de la orina o si yo aumento la diuresis, ¿sí? Y en segunda instancia, va a disminuir cuando nosotros tenemos hipovolemia o hiponatremia. ¿Por qué va a disminuir con hiponatremia? En hipovolemia es lógico. Se va a filtrar menos por todos los mecanismos que tiene el riñón para conservar la volemia. Pero, ¿por qué en hiponatremia? Si yo tengo... A ver, ¿cómo lo puedo explicar fácilmente? Bueno, vamos desde el punto de vista químico, que me parece que es bastante sistemático. El litio es un metal cation monovalente, ¿sí? El sodio es un metal cation monovalente, ¿estamos? Entonces, el canal que se encarga de reabsorber sodio puede llegar a confundir a un cation de sodio con un cation de litio, ¿sí? O mejor dicho, al revés. Un cation de litio con un cation de sodio. ¿Se entiende? Entonces, esa sería la explicación de por qué disminuye con la hiponatremia. Cuando yo tengo poco sodio en la luz tubular, ¿sí? La concentración es más baja o es baja en comparación a la del litio. El intento que hace el riñón por reabsorber sodio termina haciendo que reabsorba litio. ¿Estamos? Imagínenselo así. En condiciones normales, ¿sí? De cada 10 miliequivalentes, 8 son de sodio y 2 son de litio. ¿Sí? El riñón va a reabsorber 5. ¿Estamos? Con lo cual, suponiendo que fuese un mecanismo nada selectivo, va a reabsorber 4 de sodio y 1 de litio. ¿Sí? Ahora, si yo tengo hiponatremia, ¿sí? De lo filtrado, a lo mejor, la concentración final que me va a quedar va a ser que 6 son de sodio y 4 son de litio. ¿Sí? Y la concentración de litio, en realidad, va a ser la misma siempre a la misma dosis. ¿Se entiende? Con lo cual, lo único que está bajando es la de sodio. El riñón va a intentar reabsorber sodio, ¿sí? Va a resolver 5 miliequivalentes, de los cuales, ahora 3 van a ser de sodio y 2 van a ser de litio. No sé si se entendió, pero espero que sí. Voy a poner igual algunas fotitos. Bueno, siguiendo. Los efectos adversos que vamos a tener se van a dividir en tempranos y tardíos. Los tempranos, el único importante va a ser el temblor, ¿sí? Y los tardíos van a ser los que más nos importan para evaluar porque son los más peligrosos y los que tienen más impacto sobre la vida del paciente. Los tardíos vamos a tener cardiovasculares, ¿sí? La cardiotoxicidad que se produce es muy parecida a la hipocalemia, ¿sí? Vamos a ver que se puede invertir la onda T, pueden aparecer infrasetes, puede aparecer una onda U, ¿estamos? También puede ser que se deprima la actividad del nodo sinusal, ¿sí? Después vamos a tener efectos neurológicos, como un temblor postural, ¿sí? Los temblores son bastante comunes con el litio. Tipo, fasciculaciones, ataxia, ¿sí? Lo que se dice discurso empastado, ¿sí? Que es un tipo particular de forma de hablar, ¿estamos? Efectos extra piramidales también tenemos, ¿sí? Esto es importante para lo que sean interacciones. Hipertensión endocriniana benigna, que también se le llama pseudotumor cerebri, ¿sí? Delirios, estupor, convulsiones, etc. Otros efectos adversos tardíos que tenemos son endocrinológicos, ¿sí? Como hipotiroidismo por falta de respuesta a la TSH, alteraciones del perfil glucémico, ¿sí? Diabetes insípida nefrogénica, en realidad es endocrino, ¿sí? Pero el libro lo clasifica como renal, ¿sí? ¿Por qué? Porque el efecto sería poliuria, que el paciente está todo el tiempo orinando. Entonces, por eso lo clasifica como renal. En realidad sería endocrinológico porque el mecanismo es endocrinológico. ¿Cómo explicamos el hipotiroidismo y la diabetes insípida nefrogénica? Bien, yo les dije que una de las posibles explicaciones de cómo actuaba el litio era por inhibición de la adenilato ciclasa. Entonces, todas estas hormonas, la hormona antidiurética y la hormona TSH, ¿sí? Van a ser la adenilatofina y la antidiurética agonistas del receptor de TSH y de hormona antidiurética, propiamente dicha, ¿sí? Este receptor, acordémonos que está acoplado a una proteína GS. Entonces, si yo inhibo a la adenilato ciclasa, es probable que la TSH no haga el efecto que tenga que hacer y que la antidiurética no haga el efecto que tenga que hacer. ¿Estamos? Otros efectos metabólicos. Otros efectos adversos que puede haber pueden ser metabólicos, como aumento de peso, oftalmológicos, ¿sí? Como disminución de la acomodación. Generalmente los pacientes dicen que ven medio borroso, ¿sí? Es bastante común. Y puede haber algunos efectos hematológicos, como una leucocitosis a predominio neutrofílico o una trombocitosis. En lo que son las interacciones farmacocinéticas, vamos a tener interacciones que aumentan la litemia o interacciones que disminuyen la litemia. Yo les puse acá varias. Hay un montón, pero bueno, que aumentan la litemia podemos tener interacción con los aines, ¿sí? Interacción con algunos antibióticos, interacción con diuréticos, interacción con IECA y ARA2, interacción con betabloqueantes y también interacción con antidepresivos. ¿Cómo podemos explicar algunas de estas? Bueno, casi todas se explican por vía renal, ¿sí? Los aines, al haber menos prestaglandinas a nivel renal, en teoría va a bajar la filtración glomerular. Los diuréticos, ¿sí? Como se elimina una carga alta de sodio, termina por generarse una suerte de hiponatremia efectiva. Con lo cual, la carga filtrada de sodio empieza a bajar con el tratamiento crónico. De esa forma se reabsorbería más litio. Con los IECA y ARA2 parecería algo similar, ¿sí? A lo que ocurre con los diuréticos tiacídicos. Y con los betabloqueantes sería algo similar a lo que ocurre con los aines, ¿sí? Que se reduce la carga filtrada por mecanismos vasculares. Los que disminuyen la litemia van a ser los diuréticos. Que no pertenezcan a las tiacidas, dentro de los cuales está la cetazolamida y el manitol como máximos exponentes, ¿sí? Las metilsantinas y los alcalinizantes, como yo ya les dije. En lo que son interacciones farmacodinámicas, acuérdense de los antipsicóticos, que producían efectos extrapiramidales. Y que uno de los efectos adversos del litio podía ser el extrapiramidalismo. ¿Sí? Los antidepresivos, ¿sí? Que pueden aumentar el riesgo de los temblores, ¿sí? Al síndrome serotoninérgico también, por este tema de que aumentaban las vidas de serotonina con el litio. Estabilizadores del estado de ánimo. Y amiodarona, por ejemplo, que pueden generar la tirotoxicidad. No sé si se acuerdan del primer parcial de la amiodarona y algunos estabilizadores del estado de ánimo. Depresores del sistema nervioso, que van a potenciar los efectos sedativos que tenga el litio. Quinidina, digoxina y beberapamilo, que van a aumentar la cardiotoxicidad, más que nada. ¿Sí? Antimigrañosos, ¿sí? En lo que serían agonistas serotoninérgicos, que van a aumentar el riesgo de síndrome serotoninérgico, etc. Lo que son contraindicaciones, vamos a tener a la insuficiencia renal aguda o crónica, ¿sí? Como contraindicación absoluta y sería la única contraindicación absoluta que tenemos. ¿Por qué? Porque si yo no puedo filtrar el litio, no lo puedo eliminar, ¿estamos? Si no funcionan los riñones, cagué. Así que bueno. Después tenemos a la leucemia, a la miastenia gravis y al embarazo, como posibles contraindicaciones. En lo que es el embarazo, dentro de la tercera a novena semana hay un tipo de toxicidad fetal particular. En realidad es una toxicidad embrionaria, propiamente dicho. Y se lo conoce como anomalía de Epstein, ¿sí? Y se caracteriza por ser una implantación baja de la válvula tricúspide. ¿Estamos? Es algo que es relativamente frecuente que lo pregunten. Anomalía de Epstein, ¿sí? Como posible toxicidad fetal del litio. Después, bueno, por supuesto, ya cuando estemos más cerca del nacimiento, vamos a tener como posibles anomalías reversibles con las que pueda nacer el neonato. Todos los efectos adversos que producen adultos, solo que potenciados a un feto. Y para el que no entiende lo del polidramios, sería por este tema de la diabetes insipida nefrogénica que yo estoy todo el tiempo meando. Y bueno, me da dentro de la bolsa y se llena todo de agua. ¿Estamos? Bien. Lo que es la intoxicación, ¿sí? El diagnóstico se va a hacer fundamentalmente por el cuadro clínico. El cuadro clínico consta en una triada que es de temblor, ataxi y disártria, ¿sí? Y se confirma con la litemia. Bueno, cuadro clínico. Va a depender de qué tan grave es la intoxicación. El libro dice que dependiendo de la litemia podemos establecer si es leve, moderada o grave. Pero también puede pasar que la litemia esté relativamente baja y que los... Baja, como poner, intoxicación leve y que los síntomas sean de intoxicaciones graves. ¿Sí? ¿Por qué puede pasar esto? Puede pasar porque el litio se haya incorporado en las células, se haya metido dentro de las células y que me esté generando más toxicidad de lo que su litemia me puede indicar. ¿Estamos? Con lo cual la litemia es indicativo, pero hasta ahí. Bueno, el cuadro entonces. El leve se va a caracterizar por esta triada diagnóstica, ¿sí? De temblor, ataxia y disáclea. También vamos a tener, por supuesto, vómitos, diarrea, todo lo que tenemos siempre que nos intoxicamos con algo. ¿Sí? Después tenemos la moderada, ¿sí? Que suele tener delirios, estupor, fasciculaciones. Este... Hipotensión arterial, algunas arritmias pueden aparecer. Y ahora empieza a aparecer un poco de hiperreflexia. ¿Sí? Movimientos clónicos, colédicos. Es como que el sistema nervioso del paciente, ¿sí? En lo que es el aparato locomotor, se empieza a ver un poco hiperexcitado. ¿Qué es lo que vamos a ver? En la intoxicación grave, expuesto como convulsiones, ¿sí? De todas formas, la conciencia va bajando a medida que estás intoxicando. ¿Sí? Porque también vemos que aparece coma. ¿Estamos? Y la máxima expresión de la intoxicación grave, ¿qué va a ser la insuficiencia? ¿Sí? Bueno, y por supuesto la muerte. Esa sería la máxima de todas. Pero bueno, la insuficiencia renal aguda es algo que no va a aparecer jamás en una moderada, por ejemplo. En una moderada sí te puede pasar que empiece a convulsionar. Puede pasar. Bien, respecto a las litemias. La litemia normal nunca va a ser superior a un mile equivalente por litro. ¿Estamos? Entonces, si el paciente me viene acá en una lista de mía de 1,4 mil equivalentes litro, está por encima del valor normal y está cerca de intoxicación. ¿Sí? Y de hecho la intoxicación leve comprende rangos de entre 1,5 y 2 mil equivalentes litro. ¿Vimos? Bien, ¿qué hacemos cuando ya está intoxicado el paciente? Bien, la sobredosificación intencional, es decir, el tipo se quiere matar tomando litio. Cuando te llega a la guardia, si pasaron menos de 4 horas de que se lo tomó, podés inducir el vómito y después hacerlo un lavado gástrico. ¿Sí? El lavado gástrico vos lo tendrías que hacer sí o sí después de inducirle el vómito. Porque el litio, cuando se consume en cantidad excesiva, tiende a formar grumos. Entonces, solo con vomitarlo no va a bastar. Porque va a tener todavía todos los grumos ahí pegoteados en el estómago. Vamos, también le podés dar resinas de intercambio para evitar un poco la absorción intestinal del litio. En todos los casos, sí, es decir, aún si haya sido una sobredosificación intencional o no, lo primero que hacemos es interrumpir el tratamiento con litio. ¿Sí? No se dejo de más. Solicitamos estudios de laboratorio para ver cómo venimos. Por supuesto que dentro de los estudios de litemia, sí, que yo acá no lo puse, pero bueno, va a estar. Hemograma con recuento y fórmula leucocitaria. ¿Sí? Ionograma. Y función renal. La función renal es clave. ¿Estamos? Bien. En lo que es intoxicación leve, vamos a tratarlo. Dándole una infusión endovenosa glucosalina, ¿sí? Para reponer líquido. Diuréticos osmóticos, ¿sí? O acetazolamida para inducir la diuresis que sí pueda permitir que el litio se vaya del cuerpo. Y bicarbonato de sodio para alcalinizar la orina. Y de esa forma también ayudar a que se elimine o se excrete renalmente más litio. En la intoxicación grave, además de todo esto, vamos a hacer hemodiálisis cada seis horas, ¿sí? Y acordémonos que la litemia mayor a 4.000 equivalentes litros siempre se considera intoxicación grave. ¿Estamos? Si es con síntomas de intoxicación grave pero tiene una litemia menor a 4.000 equivalentes por litro, también se hace hemodiálisis cada seis horas. ¿Sí? Porque no nos olvidemos que el paciente seguramente esté en oliguria o que esté en insuficiencia renal aguda. Bien, y con esto terminamos con litio. Cualquier duda pueden preguntar. Probablemente en estos días suba los últimos dos temas que quedan. Así que no, un saludo.